Un rayo es una poderosa descarga natural de electricidad estática producida durante una tormenta eléctrica. Estoy seguro que todos los que están viendo este video han presenciado uno, pero les puedo asegurar que nadie o por lo menos casi nadie ha visto como se ve un rayo desde el espacio. A principios de la semana pasada, NASA reveló dos espectaculares fotografías tomadas por los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional el 12 de diciembre del 2013. En la primera imagen podemos ver un rayo iluminando parte de Kuwait y Arabia Saudita. Para ayudar a entender un poco más, la NASA le agregó unas notas de referencia. La segunda espectacular fotografía difundida por la NASA muestra un rayo debajo de una nube en una tormenta sobre Bolivia vista desde el espacio. La NASA agregó que las imágenes fueron recortadas y mejoradas en su contraste para eliminar las imperfecciones. No cabe duda que la naturaleza es espectacular y al agregarle otra perspectiva se vuelve aún más impresionante. ¡Gracias!